Ciudadanos llegaron desde las 5 am para hacer fila y poder votar, pero la casilla abrió 20 minutos tarde. Buenos días, estoy desde las 8 de la mañana y estamos muy alejados, no hemos podido avanzar, ya son las 10 y media, 11 y la verdad mi temor es de que no alcancemos las boletas porque escucho que nada más son lit y yo tengo mi derecho de votar. Es muy importante que las personas que estoy organizando, toda la cuestión de aquí de las casillas, pues por lo menos tenga un poquito de organización, inclusive si están viendo que es una casilla donde hay muchísima gente a hacer recorrido por parte del personal del mismo INE, para que vean que tanta gente está acumulando y eso permita en un momento dado a la gente que estamos haciendo colas desde hace como 2, 3 horas, pues si va a haber nomás una cantidad de número de boletas, pues que nos digan, ¿verdad? ¿saben qué? Pues no van a poder ya votar y nosotros nos vayamos, pero lo importante aquí es que todos tenemos el derecho de hacerlo, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos. Entonces sí es importante, ahorita todavía que apenas está empezando el día, tomen todas las medidas precautorias para que esto se adquiere más rápido y la misma gente no nos necesitamos de votar porque habemos mucha gente de fuera. Entonces les agradeceré que se tomen las medidas. Mucha gente se está viendo porque no pueden estar de pie, hay gente con bastones, hay gente con andadores, no les respetan con discapacidad. Están tratando todos iguales, gente de 80 y de 90 años. Comenta aquí el señor que le dan prioridad a la fila de allá y que van pasando más de allá y no le dan la prioridad a los de tercera edad. A mediodía, las boletas se agotaron, dejando a muchos sin poder votar, incluyendo a numerosos adultos mayores. Ya hay 2.000 boletas, aquí somos más. La fila allá atrás por la NADES está accesible. El INE intentó organizar con boletos, pero aún así muchos se quedaron fuera. Todos están defendiendo al INE y viven, ya ven, por eso no es bueno defenderlo. Estamos como estamos. El INE no se quita tu libertad. Si la estadística dice que son 2.000 boletas para esta ciudad, ¿cómo no mandan 3.500 o 4.000? Y las que sobren se cancelan. Toda esta gente tostándose ahí para que le digan que ya no hay boletas. O sea, qué INE tan eficiente, el INE más caro del mundo, donde hay tanta gente súper pagada y no dan el servicio a la ciudadanía. Esperamos que sea de primera. No hay posibilidad de defender al INE. No hay posibilidad. Qué mal servicio. Qué ineficiencia del INE. ¿Cómo es posible que en un sistema de elecciones tan caro, los funcionarios que ganan sueldos estratosféricos, no den los servicios a la ciudadanía? Un servicio mal planeado. Luces del siglo.